Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Pandavios a Rebienta Rubón! Estamos en Digital Compassion Monitor con la versión 2.5.6 Y hoy vamos a hablar de unas cuantas cosas interesantes que nos pueden interesar O que nos hemos dado cuenta que están ahí y nadie nos las ha explicado Bueno, SSLR, las opciones de configuración, on-off, ¿vale? Simplemente lo que va a hacer va a ser que unos objetos se reflejen en otros objetos Un avión en el mar, en un charco, no sé si hubiese un cristal, pues debería... Las nubes no se reflejan en la cabina, la cúpula, deberían, pero bueno, algún día, algún día se reflejarán poco a poco Y eso es, aquí tenéis mi configuración para alguna vez que me la preguntáis Ahora estoy usando esta configuración, recordad que tengo una NVIDIA 1070 GTX Y simplemente le doy a High, quito el tráfico civil, lo bajo un poco y ya está, nada, no me complico mucho más, la verdad, ¿vale? Eje blur, creo que también lo dejo en low, creo que lo cambio porque no lo apago, pues bueno, pues se casco luego Y bueno, vamos a ver lo interesante, controles Cada vez que abrimos DCS y entramos en controles, vamos a ver esta ventana, a no ser que quitemos esto de aquí, ¿vale? Le damos a OK y esta ventana simplemente nos dice que ahora tenemos la posibilidad, haciendo clic derecho en los cuadraditos de... De definir tecla, pues de acceder a los menús rápidos de aquí abajo, ¿vale? Simplemente eso, como puede ser, por ejemplo, pues yo que sé, aquí, yo por ejemplo, si aquí hago doble clic, 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 veis que me sale el menú de Add Assignment Panel Si le hago botón derecho, haz combo, haz Assignment Panel, si le dejo seleccionado y voy aquí, haz Assignment Panel, ¿vale? Ves tres accesos a la misma función por distintos lados, ¿vale? A lo que os sea más rápido, a lo que os acordéis, yo creo que el doble clic va a ser el ganador siempre, pero bueno Para Clear Combo, pues si quieres limpiar esa pestaña de ahí, pues es muy fácil, porque antes tenía que irte aquí a Clear Abajo, ¿no? Entonces, bueno, vale Mejoras de tal Pero si hay algo nuevo, ¿vale? Tenemos el Foldable View Que veis que aquí, si está quitado, aquí tenemos pues un desplegable con las cosas y el botón Search Y en Foldable View directamente tenemos la opción de Search, se ha quitado el desplegable Y todo se ha convertido en desplegables aquí abajo Teniendo las opciones aquí arriba de desplegar todas las cosas Plegar todas las cosas Y las X estas son para, bueno, para limpiar las categorías La categoría de Comando de Ejes Pero en qué periférico, pues en el de Keyboard, por ejemplo Que es lo mismo que hacíamos antes de Si quito el Foldable View Y cogemos, yo que sé, SciTech Pro y le doy aquí a Click Category, ¿vale? ¿Quiere limpiar la categoría Alt? Pues todo limpia, ¿vale? Es lo mismo, absolutamente lo mismo Simplemente son distintas maneras de funcionar Lo mismo así, tal vez nos pueda ser más interesante Tener no todas las teclas así, que no sabes cuál te gustan Pero en Foldable, no sé, en general, tal Puede estar más curioso así de esta manera Pero lo importante que han agregado Es este Modifiers Que también está aquí abajo Modifiers, ¿vale? Ese modificador ¿Vale? Tú ahora mismo quieres Tener un modificador en algo, por ejemplo, esta función Briefing Window Y la quieres tener que en un botón de J Funcione ¿Vale? Pues podemos hacer que con Control Izquierdo del teclado Y este botón, por ejemplo Un botón Bueno, pinchamos aquí Ah, claro, perdón Que estoy en el site de Propedals Vale, aquí Pues aquí, por ejemplo Este botón con Control ¿Vale? Pues ahí estamos haciendo Un modificador normal del teclado Como puede ser Control Mayúsculas Shift Alt Windows ¿Vale? De los habituales Pues que yo cuando pulse ese botón Usando tecla Combo Me sale el Briefing Perfecto Podría ser Pero Lo mismo No queremos soltar una mano Y ir al teclado Y queremos Yo que sé Un Paddle de aquí Del Stick Queremos que ese Paddle Que casi nunca lo uso En determinado avión Pues sea El multiplicador de combos ¿No? Y lo quiero Pues para centrar el Trackit O alguna función Que me deje El propio DCS Son funciones que te dejan DCS O hacer el Zoom virtual O sea En realidad virtual Hay un Zoom virtual Entonces Lo mismo Con un combo Si me faltan botones Viene bien ¿No? Pero No quiero soltar el teclado Porque no lo veo Tengo el casco del virtual Y no veo el teclado ¿No? Puede ser Modifiers Yo puedo coger Y decir Vale Pues creo Quiero crear Añadir un nuevo modificador Que va a ser Aquí pone The Base Manager Pues lo podéis seleccionar Aquí Truthmaster J.S.Cugar Y va a ser Pues este botón mismo ¿Vale? Ya está Ok Perfecto Y ahí está Creado ese Modifier ¿Vale? Entonces Quiero entender Que por ejemplo Aquí en la categoría De Pro Pedals Si pulso ¿Ves? Ahí está El modificador El modificador del Cugar Cuando yo haga No sé Si el pedal tuviese algún botón Pulsase ese botón De otro periférico Me multiplicaría Y sería Pues Camera Jiggle Tog Por ejemplo Que es lo que he seleccionado O yo sé En el Truthmaster Pues doy a este modificador Que es el propio Truthmaster Pero ya Me lo coge como modificador No como Keybutton Y luego este otro ¿Vale? Entonces ya tengo Otra función más ¿Vale? Pues es una manera De multiplicar Las funciones Sin tener que usar Programas Como pueden ser El Target O estas cosas Lo prefiero mil veces Usar la propia configuración De DCS En DirectX ¿Vale? No usando el Target Porque el Target Siempre acabas Jugando con las teclas Que vienen por defecto ¿No? Por ejemplo Mira la tecla Add Labels Shift derecho izquierdo Más F10 Bueno Pues vale Shift izquierdo Más F10 Perfecto Pero Ya tienes que asegurarte Que la configuración Haces primero Shift Después F10 Se suelta el 10 Y después el Shift ¿Vale? Porque si Lo dejas al Target Que lo haga el solo Shift F10 Y luego suelta Cabe La posibilidad De que el Shift Bloque Alguna tecla De la tecla Fantasmas Que es lo que Mucha gente Se queja Del Sitex 55 56 ¿Vale? Cuando realmente El problema O sea Estoy hablando Este mescalando el Target Con el Sitex 56 ¿Vale? Sitex Tiene su software Aparte Pero La idea es la misma Tecla fantasmas No es culpa del Sitex Sino es culpa Del usuario Que no se está Usando bien el programa ¿Vale? Entonces es mucho más fácil Configurar aquí Porque es mucho más fácil De usar Y no tienes que andar Usando combos Usas teclas DX Que están registradas En DCS Y ya está Y no hay posibilidad De que si pulso Todos los botones a la vez Me eyecte Porque si con el Target Una tecla Es Mayúscula Se la otra Es la R No sé qué Pues lo mismo Si pulso Toda la vez Puede darse El caso De que Haga Contro E 3 veces Y se eyecte Y no mola ¿Vale? Alけど por satélite vale, no me deja claro su texto navegación por satélite disponible para todos los aviones que sean capaces de pegarles a pesar de su país o tiempo y tal no sé qué significa, sinceramente una dificultad, pues la dejamos quitada, son cosas nuevas que tenemos ahí a la vez, ninguna los pájaros, nunca he visto pájaros, pues solo tengo a 200, nunca me estrella con un pájaro y por aquí, pues bueno, realmente no tenemos más cosas nuevas el Voices Chat, que todavía no lo he usado nunca está en desarrollo y será una buena opción si lo integran a igual que las radios en el avión, que tú cambias una frecuencia y esa frecuencia en ese Voices Chat solo hablas con esa frecuencia, eso supongo que será el futuro final que quieren para Voices Chat pero bueno, esta de Voices Chat ya es de otra versión anterior no es de la 2.5.6, no es una novedad pero está en desarrollo, vale, va a más de hecho, en otras versiones daba fallos y lo activabais, por eso no la tengo activada ni nada y aquí, pues no, realmente depende de los módulos, una y una nuevo y realidad virtual pues quien quiera ver mi configuración ahora estoy activo, con esto lo tengo activado el IPD distancia que es la distancia entre pupilas, vale lo tengo a 50 solo para el F-16, vale si voy a volar otro avión en en DCS, lo suelo quitar vale, como eso se puede quitar una vez en cabina, dando escape opciones esa configuración la quito ¿por qué en el F-16 le pongo a 50? porque si habéis visto mi vídeo de las pegas que le pongo al F-16 en realidad virtual es que lo veo ultra pequeño lo veo ultra pequeño, muy compacto vale, y... y no, os podéis ver el vídeo y ya sabéis por qué opino eso así que nada chicos, no me enrollo más como siempre lo digo, suscribiros, darle a like, ser feliz, no entres en perdida chao, chao no olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos subscribe, give me a thumbs up and check my other videos